no estamos sacando la de esto para un día para otro para que no huela de golpe porque nos cargamos los paros en vida estamos usando ahí lo veis las fibras al abrimos las bolsas y lo guardamos después lo apretamos pero que tiene que estar un beso ahí y poquito lo veo no poquito así y lo va todo todo aquí con insecticida no señoras de lo que queráis cada uno yo como siempre digo libres de los dos de la gana yo lo hago así a mí más o menos mayor funcionando estos años y yo trabajo yo todo lo que funciona mira yo sé qué es lo que vamos a utilizar porque porque es un momento por favor este año yo el pelo el pelo de y mirad estamos aquí vamos a alemán hasta doble un litro en la fibra sólo un libro un litro no vamos a la fibra poquito a poco entre esto y el nido poliéster pues yo creo que lo un poquito antes de que tenga que ver los nidos porque lo más los padres tiene pero en el nido no los cargamos y ya veré cuando le veas a el exor que el exor se lo voy a echar yo cuando 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 esté en la primera puesta le voy a meter un poquito de sol a todo porque porque así no afecta a la fecundidad que me pregunten mucha afecta a la fecundidad y el distro el distro no es esto es porque esto lo mata todo y seguimos ando ahí mirad después los nidos cuando nosotros vayamos a los nidos le echamos un fetas a fetas en el fondo algo así e intentar el ácaro es el ácaro como no entre adiós tempora de cría eso es lo que más le temo yo y listo lo hemos cargado tres kilos de fibra y no utiliza esto que esto no tiene nada ahí es a la ley y se acabó y de ahí le vamos a meter también al nido de poliéster y se acabó siempre metiéndole para que para que nosotros tengamos nosotros condiciones de verdad venga vamos de aquí por ahí una salud y seguimos los señores mirar lo que hemos hecho y mirar cómo están los paros hemos pensado a poner los nidos le hemos puesto lo que he visto los nidos los nidos tienen lo que es el spray metido la ya va a ver el spray tiene el spray metido y mira cómo están los paros ya metiendo material a tope mira algunas son pedazos del nido se han muerto locas mirad hemos pesado adena mirad cómo están los paros es normal que no pueden aguantar no pueden aguantar haciendo un nido mira impresionante estoy hablando de 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 un par de horas esto no lleva pues un par de horas porque no lo paran muy muy bien preparadas os lo digo no mirad esto van a empezar por el huevo que ya prepararemos en el fondo mira aquí como miras mira cómo estás mirad cogiendo en los arvinos mirad madre mía cómo están mire esta, mire, mire pero mira está también mira qué huevo madre mía del señor como tengo este año en mi espada madre mía mira pero grande mira esto voy a cambiar macho de la madre mía como está para que ninguno ha hecho los niños y unes y una rancada con los niños que no tienen ganas de mí está por aquí tampoco y esto está por aquí mira está como está y otros puestos pero que hay otro lo que yo no me lo explico es que yo la he puesto hasta las 8 de la mañana la da tiempo de los nipones yo todos los años me sorprendo para bueno yo creo que yo no lo sé mira impresionante no me tiene huevo o no creo que también tiene huevo lo he puesto así después le pondré cuando esté verneando le pongo aquí que no le moleste y acuadre no mira este por ejemplo no lo tiene voy a explicar esto puede que sea lo mejor un dos machos no lo sé seguro no lo sé alguna está otra no está pero la mayoría está mira esta está cogiendo niños como los otros mira los palos por aquí como están tan bien un pedón de niños aquí están los palos van a ser los más duros del mundo porque aquí hay que le pegar bien totes pero bien dicen que es malo pero bueno no nos podemos quedar ahí tenemos dos huecos dos tres cuatro cuatro huecos tengo que puede traerme cuatro no sé si de rojo o mosaico es que no lo sé y tira para adelante pero impresionante bueno pues esto es viernes lo subiré el domingo que ya mismo nos aprueba la ley animal ya hablaremos de ello en los próximos vídeos porque esto está hecho esto es una puta mierda esto está todo hecho una mismísima mierda mira cómo está mira impresionante lo roba la blanca cómo está mira esto de aquí no ponerlo porque se sale cogerlo meterlo dentro y empujarle y que quede presionado lo veo o no se queda estos bordillos pero esto te hace que coja presión nido y no se va vale pues espero que mira me ha cambiado los machos ahora espero que os guste el vídeo vamos a esperar a ver que saca esto que estoy muy muy contento con lo que las pistas que tengo que hay por aquí espero que os guste el canal y hasta otro vídeo de los canarios hasta otro vídeo de YouTube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego